Están llegando aquí a Tequiza, ya se armaron los quinchis retos, como extrañado a la neta, arriba Tequiza Ahorita van a ver una monta, monta porquis, culo, que anda wey, mi sobrino Gael irá, saludenlo, Cristian que rollo, peña vente Mira, ahí viene el Chori, este es el jinete, Chori, Chori, ven pues, wey, dávalos Puto trapo parado, wey, wey, que es de ti camarada, que es de ti el Chori, pero que es de ti, que es de ti, que es de ti, que es de ti, mi primo hermano, estoy orgulloso de él, ¿estás orgulloso? Pero, hey, ¿qué parece? Puto es pata parado de la misma, wey Ahorita van a ver el jinete, ya le montó en las limas, y Dios es el putazo de su vida, por andar Oh, y trae hasta cubrebocas el hijo Hey, no le vayan a pegar el virus, y anda de taxista, juntando a medio mundo, wey ¿Por qué crees que le pongo el cubrebocas, pues, a no? Hey, entonces, ¿qué, mi Chori? ¿Le va a montar otra vez, mijo? Ahora, guanizano, dale, a qué vez andamos mal Andabas pedo Sí Ahorita, guanizano Con eso, vámonos, recio ¿Cuánto te van a dar si te le quedas? Mil, le le queda 500 en la tumba Ah, cabrón Bueno, trataste con gorupo Bueno, si quieren dármelos ahorita, si no, no me subo y ya Ah, 500 en la tumba, ¿cómo ves? ¿Quedamos la que tienes que montar? Pues, tú le taste Mil pesos la quedada La tumbada de nada No, ¿cómo la tumbada? No, pues, a mí, a mí también denme una de 500 ¿Pues, a culo que haya amarrado, no? Por eso ¿Te amarraste o no? Mira, si te le quedas, aquí son los tumores Mira, la queda va a ser mil ¿Cómo una tumba? Te van a dar 500 pesos Ni que estuviera... No, 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 no ¿Y eso qué tiene? ¡No! Es tú contra el becerro, así nomás Tú contra el becerro, así nomás ¿Cómo que sin cámara, sí? ¡Ah, no, sin cámara! ¡Cómo que sin cámara, Chori! ¿Vas a montar cómo quedamos? 500 o 2 ¿Vas a montar cómo quedamos? 500 pesos ¿Cómo quedamos vas a montar? Chori, ¿cómo te van a dar 500 por subirte un puto toro? Chori, montamos ya como quedamos y se acabó el pedazo para que tú dices que siga y ya. ¿Cuál es culo? No, yo no fui. ¿Cuál es culo? ¿Cuál es culo? ¿Cuál es culo? Si eres culo, mejor no digas nada. Vamos, pues. ¡Ay, ay, ay! Es más. Agarra la potranca. Nomás por eso, si lo tumba yo le voy a regalar 200 pesos. Nomás por eso, porque amarró. Nomás, pero tiene que hacer el esfuerzo. Ir al viejo. Si ya venía a ir a... Ya traía rodillera, espuelas. ¡Ah, mi Chori! ¿Vas a hacer un putasazo ahí de cabrón? No, no, no. No, no, no. Para que diga la gente que me le culé. Es potrillo o potrillo. Eso nomás. Culo pura verga. Y arriba te quiza. A Toto también, señor. A Toto no, a Toto no. Bueno. A Toto que no me gusta. Ok, a Toto, pero la parte... ¿Cómo se llama donde vives a Toto? ¿Lomas y a Toto o qué? Es más, si se le cae, le voy a agarrar las escuelas. Ahí te va. Mira nomás. Ay, uy, hombre. Estás bien puñeteado, puchis, eh. ¿Cuántas hijos al día? Tres nomás. Ahora que se fue mi vieja a Estados Unidos. Ah, no, no te pierdas. No, vete a la verga. Vete a la verga. Vámonos, vámonos, vámonos. Mira nomás. Se abrieron las puertas del infierno, señores. Ay, no, lo único que no me gustó fue que ya habías dicho que... Estaba en el cajón, que no sé qué pedo, eh. No, mi Chori. Lo retaron y ya trae todo el viejo para montar, ¿sí o no? Con el resto. ¿Y cuál es? El prietito. Al lado. Agárraselo, carnal. Échalo para la sala. El prietito. Pésala, toma la puerta. Pésala, toma la puerta. Pésala, yo la lazo el güey. Chori, pésala por acá, por la puerta. ¿Has algo? Ah, todavía tengo. Todavía. Todavía. Eh, no, el otro no. ¡Viva la gente de caballo, cabrones! El mejor que traen para la sala. Cierra calla, güey. No, pero cierre. Te va, te va, te va, te va, te va, te va. ¡Ay! ¡Ay! Te lo vas a cerrar, grado. Te lo vas a cerrar. ¡Ah! ¡Ah! Lo vas a hacer un perno. Tiro, pendejo. Viva la gente de caballo. Pero, cierrele, güey. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se arroba la puerta? Ahí está, la cura cara. Cruzadito, cruzadito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, cárale. Arre, ábre, ábre. Échamela, chetí. Échala. Venga. ¡Eh! ¡Póngase uno acá, no! ¡Bajo! ¡No! ¡No lo sujan mucho, eh! Para que... ...que... 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 ...a... ...para que se desencuarte el puto. Vale, por la cara, encenderse. Por la cara, encenderse. Por la cara, por la cara. ¡Ya anda! Échale vueltas, eh! ¡Ahí va! 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 ¡La puerta de atrás! ¡La puerta de atrás! ¡Esa puerta! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tenías agancho ahí? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Nuestro chaval lo de vale! Una hora después. Dos horas después. Tres días después. Tres días después. Dos semanas después. ¡Ándale, rodillero! ¡Ahí va! ¡Me vaya a acabar tu puto corrido! ¡Tu puto mugrero! ¡Ey! ¡Higa! 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 ¡Que te calles la boca! ¡Porque no están... ¡Oh! ¡Qué le llamo! ¡Higa! 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 ¡Es la única porra que traigo! ¡Higa! ¡Higa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Higa! ¡Ven! ¡Ven, ven! No quedamos con las grapas, no quedamos con las grapas, pues. No, 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 entonces no, wey. ¡Pues tú eres grapa! ¡Oye, wey! ¡Viene aquí con grapas, wey! Pero se la llevó el wey del matón. No hay grapas, no hay grapas. No hay grapas. Lo habías dicho bien con las grapas y yo con las grapas, wey. Eh, Chori, no hay grapas. No, no, entonces no hay jineteo, ¿dimos qué? ¡Como se le monta! No, no, pero es que pues te digo que las grapas... ¡Ey! ¡No, no, no, Chori, ya necesitas tanto! No, 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 no vas a perder nada. Pero, wey, se la va a dar por aquí, hermano, te dejo esta un mineteo, wey. Yo no soy mineteo, no, no. ¡Ey, hermano! ¿Para qué? ¿Para jugarte? No, no, no. El reto ya está, el reto ya está, wey. El reto ya está, wey. Mira. Vente, ven a la vacuna atrás. Te lo dejo, brama, yo no sé, eh. ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga, Chori! ¡Usted! Al cliente lo que pida, ¿ca? ¿Atención o no? Chori, ¿ya estás? ¡Si le hace el colito! ¡sí, suje! Se le abre y se le cierra! ¡¿Cómo? ¿Cómo? Sí, culito. No, 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 espérate carnal, no, espérate El cliente es lo que pida, el cliente es lo que pida, si o no, quiere grapa, le ponemos grapa, lo quiere volteado, así verdad, boca arriba, así, ah ok ¿Cómo le hace? Se le abre y se le cierra ¿Cómo? Yo no soy jinete, yo tampoco, no me les cago porque me reten Pone sus condiciones pero no se cagan ¡Qué buen servicio! ¿Apretarás tú con grapa? No, ustedes me van a tomar lo que hago Ok, apretárselo con grapa carnal Yo no lo apretarás con grapa Mira Sí, sí, no me les cago ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dámelo Pónselo! Pónselo tu hijo! No vas a arrancar por lo mismo de ahí! Que? El cincho dáselo! Primero va a caer! Va a caer! Ah! Fue a retar hasta la casa! Eso es una falta de respeto! Fue a retar allá! Fue a retar! Déjalo! Déjalo! Usted apretalo! Póngale todo! Es más! Si quieres! Usted dele puertas también! Para que vea que no! Aquí nunca se ha visto! El mismo jinete se prepara su mismo toro! Para que baje! Que le de puertas también! Chori! Chori! Arreempujas la puerta! Cuando vayas a montarle! Chori! Primero mire el de cerros! El cincho! No seas famoso! No wey! No es caballo! Déjalo! Déjalo! Chori! No es caballo! Déjalo! 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 Si o no? Dicen por ahí que Dios no castiga la boca así! Así que... Cebolla! ¿Quieres salir y bocear? Yo toreé el cuervo en San Juan! El cuervo no lo toreo! Tampoco lo toreo! No seas curdo! Piña! Pero como sabes que no lo toreo si no lo dejaste ni decir que cual toro? Porque yo ahí estaba! Que el cuervo! Yo me metí en el cuervo! Ahí me metí en el cuervo! Y el chor y el salidero a la verga! Y el chor y el chor y el chor! La piña no sirve para nada! Pero se mete! Baboso! No pues cabrón! Tira puro Maxi Nutre! Tira puro Maxi Nutre! Tira puro Maxi Nutre! Pienselo! Para que le sirva el contropeso! Ya quedo chorio o que? La perra está bien puro! Cuál otro? Pues trépate wey! Pues trépate! Seguro lo saca bien! Vamos! 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 No hagas eso! No hagas eso wey! Se va a chingar! Déjala ahorita! Ahorita que se abra! Que lo saquen! La puerta wey! La puerta! Te da un vergazo wey! Piña va para allá! Así va a quedar el pecho! Pues apriételo! Yo ahorita lo voy a acomodar! Usted tranquilo y nervioso! Usted apriételo el pretal! Pon el pretal! Chori! Como quieres que te lo acomoden? El becerro se va a quedar aquí! Guarabá! Por sus huevos! Como quieres? Oye! Pero Chori! A huevos! Chori! Pero que quieres que le hagan? Yo lo hago! Que quieres? Está el puto becerro ahí! Velo! Ya lo he amarrado! No! Pero esperate! Ahorita se va a amarrar allá enfrente! Amárralo tu wey! Amárralo tu wey! Amárralo tu wey! Amárralo tu chori! Amárralo tu! Por eso wey! Pero no lo voy a dejar el nudo ahí! Chori! Como lo iba? Mira Chori! Amárralo hasta enfrente wey! Allá enfrente mira! Enfrente mi niño! Aquí el cliente lo que pida! Si el Chori quiere eso! Que agarre eso! Puta! Que ofertón! Acá del otro! Del otro! De este lado wey! Bueno para allá! Para delante piña! Para delante! Amárralo de allá! No recórrelo afuera! Oh! Larguito cortito! Puey! Vérate! Chori! Aquí lo estamos en el jaripeo! De allá de con Damián y Pepe Castillo! Aquí estamos! Con Puchi! Puchi! Se te va a reconer la... No! La piña lo vas a atar wey! A ver Chori! Que Chori les diga pues! Háganle caso al Chori! Agárralo de ahí! Métale dos vueltas y ya wey! O de acá arriba wey! De arriba eh! De arriba! Para que no se recorra wey! Lléveme la chingada con los... Hasta los ganaderos! Como? No! Ey! Chori! Tu sabes que el ganadero está de tu lado mijo! Te lleva la chingada con los caporales! Que es otra cosa! Pero el ganadero está de tu lado mijo! Usted lo que... Lo que usted quiera eso es! Nomás! Los caporales si! Los caporales son unos cabrones! Ah cabrón! Ah cabrón! Te picó o qué? Está caliente o qué? Está caliente? Está caliente o qué? Agárrese mijo! Espérate wey! Todavía está abierto el cajón! Espérate! Si el toro se cae no se queda eh! Si el toro se cae no se queda eh! Si le aguantas unas 5 reparos y después se cae! Arre! Como sea! Pero si el toro se cae no se queda! Arre! Para que le abras! Espérate! Ahí está! Ya voy a abrir la puerta! Espérate! Espérate! El berijero carnal! Espérate! Espérate! No le quite los reparos! Vámonos! al puro sentón como el porquis Sustos que dan gusto así se le hace a los ganaderos viejones ¿Cómo cayó? ¿Ah, qué dijo? ¿Se le quedó? ¿Dónde se le quedó? ¿Qué queda va a ser? No mames, pico ¿Dónde te le quedaste? No mames ¿Cómo que se le quedó? Pues en el suelo el hijo Fue una buena monta, eso sí pero que te le quedaste no Te le quedaste verga ¿Quién te le sacó vuelta? ¿Cómo va a ser queda? No mames No, pues no Ahora resultamos que ya no van a pagar ustedes No, no se queda ¿Cómo va a ser queda? ¿Cómo ves a tu sobrino? No, eso no es cierto ¿Cómo va a ser queda? No, eso no es queda ¿Y tú qué? ¿Qué le montamos? Ya sorprendieron Que le monte al otro también Sí, al otro Ese ya está cansado Ese ya está cansado Déjalo, carnal Así también con grapa Está chido Mira, la neta Le pegaste un montonón Pero no te le quedaste Pura verga Te le quedaste En el piso Nomás te le quedaste Sí, fue un montonón Pero no se le quedó Si no le hago esa jugada Así los tumba Pero con perias Como todo ganadero Tiene que hacer que el toro tumbe Y a pendejate No, pero sí le pegó un montonón En el chori, la neta Se amarró como con 20 mil cosas Pero sí le pegó un montonón Con la navaja La navaja así de lado a lado Pero pues Ahí también uno Abajo tiene que hacerle Ahí la movida Para que tumbe Uno como dueño del toro Tienes que tumbar Sí o no Y así se las despejas Para que se coman nerviosos Sí, así es Ah, qué chori caro de perro Es que si el toro Seguía para adelante Los iba a mamar Si el toro Seguía para adelante Los iba a mamar a ustedes Dijeron Para pagarles Por eso me la arribé Y le hice ahí la pintilla Para que Fíjate arriesgando Mi vida Para que mi carnal No pague 500 pesos Saca 200 Jajajajaja No, todo bien Vamos a ver Y por eso Me gusta La vida En México No, todo bien